Preparación o alarmismo. Gobernadores demócratas almacenan píldoras para un posible regreso de Trump. En un escenario donde el expresidente Donald Trump pudiera regresar a la Casa Blanca, gobernadores demócratas han tomado medidas preventivas para asegurar el acceso a la mifepristona, una píldora abortiva. ¿Es esto una estrategia sensata o una medida de alarmismo? En un movimiento que ha captado la atención nacional, el gobernador demócrata de Washington, Jay Inslee, ha asegurado un suministro significativo de mifepristona. Este fármaco, utilizado para interrumpir embarazos, ha sido objeto de debates intensos y decisiones judiciales en los últimos años. Inslee ha afirmado que su estado tiene suficientes reservas para garantizar el acceso durante una potencial segunda administración de Trump. El gobernador Inslee no está solo en este esfuerzo. Según un informe del asterisco New York Times, al menos cinco gobernadores demócratas, incluyendo los de California, Massachusetts, Nueva York y Oregón, han seguido una estrategia similar, almacenando mifepristona en respuesta a posibles restricciones federales futuras. La mifepristona, con una vida útil de cinco a seis años, podría proporcionar un margen de maniobra crucial en un escenario donde una administración Trump intente restringir su distribución. Inslee ha subrayado la importancia de tener las píldoras físicamente en Washington, argumentando que esto podría prevenir la intervención federal en la distribución del medicamento dentro del estado. Los asesores de Inslee han planteado que, incluso si la FDA rescindiera su aprobación de la mifepristona, la agencia carecería de autoridad para restringir el uso de las reservas ya existentes mientras no crucen fronteras estatales. Desde la perspectiva republicana, este almacenamiento de medicamentos podría verse como un acto de alarmismo. El expresidente Trump ha expresado que prefiere dejar la regulación del aborto en manos de los estados. En abril, Trump declaró su apoyo a permitir que los estados y los ciudadanos decidan sobre el aborto. Sin embargo, su postura respecto a la mifepristona en particular no ha sido claramente definida. Los republicanos podrían argumentar que el enfoque demócrata de almacenamiento de medicamentos se basa en suposiciones sobre futuras políticas que aún no han sido propuestas. Este acto de preparación podría ser interpretado como una maniobra política destinada a sembrar miedo y desconfianza hacia una posible administración Trump, en lugar de una respuesta a amenazas legislativas concretas. La decisión de almacenar mifepristona en estados liderados por demócratas refleja una profunda preocupación por posibles cambios en las políticas federales de salud reproductiva. Este movimiento subraya la polarización política actual y la anticipación de futuras batallas legales y legislativas. Los gobernadores demócratas están claramente posicionándose para proteger lo que consideran derechos fundamentales, mientras que los republicanos pueden ver esto como un intento de politizar aún más el debate sobre el aborto. La controversia en torno a este tema destaca la importancia de la participación ciudadana y la necesidad de un diálogo informado y equilibrado. El futuro de las políticas de salud reproductiva en Estados Unidos dependerá en gran medida de la voluntad de los votantes y la dirección que tomen los líderes electos. Si esta noticia te ha parecido interesante y deseas mantenerte informado sobre los desarrollos futuros, no olvides darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Tu apoyo es esencial para continuar brindando contenido relevante y de calidad. Gracias por estar con nosotros.